... Tiene en primer lugar la palabra la secretaria comarcial de UGT, Dosmar y Alonso. Buenos días, campurrianas y campurrianos. Desde UGT, muchas gracias por salir a las calles a defender esta comarca. Campó merece y quiere futuro. Esta tierra que en su día fue la esperanza para gente de otras tierras. Esta tierra que hace años ofreció oportunidades, hoy la humidece. Y somos las gentes de Campó quienes debemos alzar la voz y unir nuestras manos para que el futuro que imaginamos sea realidad. No queremos una comarca vaciada. No queremos que esta tierra se convierta en un secarral de oportunidades. Tenemos mucho potencial para generar empleo. Un empleo de calidad en todos los sectores. Solo hace falta voluntad para no dejar caer esta comarca. Tenemos tierras, bosques y ganado. Tenemos comercios donde con una mirada ya saben qué es lo que necesitan. Tenemos un sector hostelero que promociona el producto de cercanía. Tenemos una situación geográfica inmejorable. Un patrimonio cultural, natural e histórico digno de los mejores planes de turismo. Tenemos una industria de demostrada profesionalidad y calidad tanto a nivel nacional como internacional. Y sin embargo, cada día que pasa nos hacemos más pequeños. Cada día que pasa nos hacemos un poco más invisibles a ojos de las instituciones regionales y nacionales. No queremos ser una tierra yerma. Cada empresa que reduce plantilla. Cada pequeño establecimiento que cesa su negocio. Cada centro educativo que cierra por falta de niños. Cada centro social y sanitario que se queda sin medios. Son familiares, amistades, vecinos y vecinas que se ven abocados a marchar a otras tierras. Es el exilio interior que tanto nos duele. Para evitar ser un desierto al sur de Cantabria necesitamos un plan de futuro para esta comarca. Un plan que pasa por generar empleo de calidad. Un plan que incluya ayudar a quienes quieren echar raíces aquí y además generar puestos de trabajo. Potenciando los recursos que tiene cada municipio. Necesitamos hacer atrayentes de territorio para que nuestro tejido industrial no siga desapareciendo. Y poder contar con nuevas industrias que diversifiquen las oportunidades. La industria es uno de los pilares de nuestra comarca. Y en estos momentos pasa por una de las épocas más difíciles. Con una gran incertidumbre sobre su futuro. Lo sé. Lo vivo desde dentro como trabajadora de Sidenor. Donde la dirección de la empresa ha decidido el cierre temporal del tren de laminar. Trasgadando la producción de laminado a la planta de Azcoitia. Este cierre ya ha supuesto la pérdida de empleo para 23 compañeros. 23 familias afectadas. El tren de laminar es pieza fundamental para el mantenimiento de la planta de Sidenor en Reynosa. Por ello, pedimos a la empresa que retome la actividad de esta instalación y lo acompañe de un plan industrial que dé estabilidad al empleo. Algo fundamental para toda la comarca. No quiero extenderme más, puesto que la realidad la conocéis muy bien. Es algo que sufrís día a día quienes hacéis un enorme esfuerzo por sobrevivir. Soy sindicalista de UGT, sí. Pero hoy no solo hablo desde mi posición dentro del sindicato, ni como sindicalista en la empresa. Hoy hablo como campurriana. Y como campurriana me duele ver cómo los trenes de futuro pasan de largo en nuestra región. Me duele el vacío que poco a poco se ha ido instalando en nuestros valles. Solo si nuestras voces se hacen fuertes en la unión, podremos dibujar un futuro para esta tierra. En esta lucha cabemos todas y todos. Hoy hemos dado el primer paso para que Campó tenga futuro. En esta plaza debemos sentir el compromiso con nuestra tierra. Quien ama esta comarca sabe que Campó se lleva siempre pegado al alma. Recordad que somos fuertes como el acero. Somos campurrianas y campurrianos de acero inolvidable. Muchas gracias por asistir. A continuación, Álvaro Ruiz, secretario comarcal de Comisiones Obregas. Hola, buenos días a todos y a todas. Lo primero me gustaría recordar a los compañeros fallecidos en el accidente laboral en estos últimos dos años. Me gustaría dar un fuerte aplauso por ellos. Bueno, como digo, buenos días a todas y a todos. Es un placer ver las calles de la Reynosa llenas y esta plaza llena reventada. Bueno, en primer lugar voy a intentar hacer un análisis breve de las dos grandes empresas que atraviesan por problemas como si de no ya lo ha hecho la compañera Rosemary. Voy a ver si doy un input de las otras dos empresas, ¿vale? En primer lugar, Reynosa Ford in and Casting, que como sabéis es la empresa más grande que tenemos aquí en Reynosa. La situación actual es la siguiente. La empresa tiene activado un ERTE por causas económicas, productivas y organizativas. Hace un año que la Administración Central aprobó fondos de apoyo para empresas estratégicas. Un crédito de 27 millones de euros. Lógicamente hay que devolverlo con el resto de la deuda de la empresa que tiene con entidades financieras para su funcionamiento diario. ¿Los motivos que han llevado a esta situación? Bueno, pues aquí todos sabemos y todos lo sufrimos, las inundaciones de la comarca, ellos se tuvieron una avería en el transformador de la celía, la pandemia, la guerra, bueno, unas cuantas cosas. Pero además de todo esto, el incumplimiento del proyecto industrial que la propiedad NFL presentó cuando compró la fábrica. Sobre todo el incumplimiento del plan de inversiones que dijeron que iban a hacer. Desde el comité de empresa o desde los representantes de los trabajadores, ¿qué quieren o qué piden? Piden un plan industrial que abarque a la energía. El I más D más I. Cambio de la gestión organizativa, técnica y comercial. Y que esto se ve acompañado con inversiones estratégicas y un mantenimiento ordinario de las instalaciones. Y al gobierno de Cantabria, ¿qué le piden? Le piden que ayude a la empresa con todas las medidas legales que estén activas dentro del sector a todos los niveles. Autonómicos y nacionales e incluso europeos. Ahora os voy a hablar de la segunda empresa que está en problemas, que es la tercera, porque Rusmeri, como os digo, ya os hablo de Sidenor, que es Gamesa Electric Renosa. Es la empresa a la que yo represento, ¿vale? La empresa Sienes Gamesa decide poner en venta todas sus fábricas de España y una de ellas es la fábrica de Renosa. Dejar claro que la empresa de Renosa es una empresa solvente, que da beneficios año tras año, este año también, pese a todas las condiciones energéticas, guerras y demás. ¿Qué es lo que pedimos desde el Comité de Empresas? Pues lo fundamental y lo que pedimos es uno, el mantenimiento del empleo ante su posible venta. Un plan industrial que garantice inversiones anuales y que se apueste por todas las líneas de negocio existentes. Unas garantías de pedidos como las actuales, que son la base del mantenimiento del empleo. Con esto queremos garantizar que quien nos compre apueste por Renosa como centro de referencia de generadores en Europa, como sigue siendo. Como viene siendo ahora, ¿vale? Después de daros una radiografía de las empresas, de estas dos grandes empresas, me gustaría deciros que otros sectores como el sector servicios, comercio, ocio, educación, sanidad, transporte, o ganaderos y agricultores, pasan como las fábricas por sellos problemas. El sector industrial tenía 3.700 empleos directos en el año 1987. Y en 2022 este sector tiene menos de 1.000 empleos directos. Lo que repercute de manera fundamental en la estelería, en el comercio y en estos... Entonces, los costes de la energía, los costes de las materias primas, en muchos de los casos, la despoblación que vive en nuestra comarca, son los grandes problemas. Pero sobre todo, el gran problema es que somos los eternos olvidados por las administraciones públicas. Que nunca se habla de campo para ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, un plan turístico dotado de dinero como tienen otros puntos de Cantabria. Decía un empresario, ayer en el periódico de Cantabria, que Cantabria es infinita, pero no solo es de este oeste, por la línea de la costa, también de norte a sur. Porque el sur de Cantabria tiene problemas. Necesitamos políticas públicas para revertir estos problemas. Después de esta radiografía, que es muy mala, de la comarca, quiero mandar un mensaje de optimismo, ¿vale? Y con esto termino. Estamos en el campo en el año 2022. En un momento de la historia en el que nosotros como sociedad tenemos que escoger un camino u otro. O seguir en la resignación o plantar cara. O nos revelamos o desaparecemos poco a poco como comarca. Yo elijo hoy aquí revelarse. Como hicieron muchas de las personas que han sido presentes en el año 1987. Revelarse contra unas administraciones regionales y estatales que no apuestan por Campo. Revelarse contra la resignación que parece instalada en nuestra comarca. Hoy aquí decidimos luchar por lo nuestro, por Campo. ¡Viva Campo! ¡Campo unidas a más en la vencida! ¡Vamos! Tras la intervención de los líderes comarcables de los sindicatos del turno para los líderes regionales, y ambos sindicatos también, en primer lugar, Marino Camona, secretario general de UGP en Cantabria. Buenos días a todos y a todas. Lo primero que ya va a ser una intervención corta, pero con dos líneas de trabajo muy claras. Y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todas las personas que estáis hoy aquí. A todos los hombres, a todas las mujeres, a los comerciantes, a los hosteleros, a los chavales de los colegios. Nos han apoyado absolutamente todos a lo largo de toda la semana. Y en este sentido, muchísimas gracias a todos y a todas. Hemos convocado esta manifestación, Comisiones Sobrenas y UGP, pero es una manifestación que está abierta a toda la sociedad. Está abierta a toda la sociedad porque es un problema que ocupa a todo Campo y es un problema para todo Campo. Y por lo tanto es un problema también para Cantabria. Y tiene dos líneas de trabajo muy claras. Por un lado tenemos que hacer llamar atención sobre los políticos. Tienen un momento precioso para incluir en los presupuestos del gobierno de Cantabria medidas concretas que favorezcan la instalación de pequeñas o medianas empresas en Campo. Además tienen, y en este sentido tanto Comisiones Sobrenas como UGP vamos a hacer aportaciones a los mismos. Además tienen la posibilidad de ser facilitadores de la situación. Es decir, de tener las instalaciones, dotaciones, polígonos, instalaciones, servicios, al alcance y al alta. Y expuestas a las necesidades de las empresas. Y en este sentido esta sería una de las líneas de trabajo. Llamar atención sobre la política. La segunda línea de trabajo es muy clara. Todas las empresas sacan mucho pecho hablando de la responsabilidad social. Tienen todas ellas una responsabilidad social. Y eso los políticos y nosotros, que esto tiene que ser una cosa de tres partes, también se lo tenemos que hacer. No pueden venir a una comarca, instalarse aquí, beneficiadas por las políticas de la época, y una vez que han estimado los recursos públicos, contaminar el aire, contaminar el suelo, aprovecharse muchas veces de la salud de los trabajadores, que está claro que han pagado sueldo, pero también muchos trabajadores han dejado la vida y la salud como consecuencia del desempeño del puesto de trabajo. Y tienen una responsabilidad social sobre todo esto. No pueden estar pensando en los rendimientos económicos en el corto plazo, y irse solamente a buscar los rendimientos económicos, perdón, en el corto plazo. No, tienen que ser responsables con la comarca. Donde han decidido trabajar hace muchísimos años. Y tienen que mantener las inversiones para que Campo y las personas que vienen a Campo sigan viviendo. No quiero decir una mala mañana, creo que las dos líneas de trabajo son muy claras. Y tenemos que ser fuertes a la hora de exigirse. Quiero aprovechar la intervención para terminar como la he empezado. Muchísimas gracias a todos por venir. Tenemos un problema. Esta comunidad tiene unas posibilidades económicas que no son precisamente las del País Vasco. Antes Álvaro os ha comentado sobre los problemas de Gamesa, que tienen mucho que ver con todo esto, con las posibilidades económicas del gobierno vasco y de las ayudas que tienen las empresas vascas. No tenemos los mismos posibles económicos que tiene, por ejemplo, Asturias. Y tampoco tenemos los mismos posibles económicos ni siquiera de Castilla y León. Pero Campo está muy bien ubicada. Por lo tanto, lo que tenemos que exigirle a los políticos, además de los anteriores, es que trabajen más y por lo menos, por lo menos, que intenten ser mucho más listos que los demás. Muchísimas gracias a todos. Los dejo con Rosa Montegor. Turma ahora para la campurriera, secretaria general de Comisión Socialista en Cantabria, Rosa Montegor. Bueno, buenos días, Reynosa, buenos días, Campo. Deciros que hoy siento orgullo de lo que se ha construido en apenas unos días. Y siento orgullo porque en Campo se ha sabido ver que el problema que hoy tenemos no es solo de una industria, ni de tres, ni siquiera es un problema de un sector, sino que la situación que atravesamos sobrepasa los intereses de las familias que hoy en día ven sobrevolar la incertidumbre de la deslocalización del trabajo o incluso la incertidumbre de la posible perdida de los puestos de trabajo. Y siento orgullo porque todos hemos entendido que estamos a tiempo de buscar soluciones y que estamos a tiempo de exigir soluciones para la comarca, de asegurar el modelo económico y social que venimos desarrollando en Campo. Orgullo de las gentes de Campo, que hoy habéis salido a la calle para defender el empleo, para exigir futuro. Estudiantes, la comunidad educativa se ha volcado, lo agradecemos. Personas trabajadoras de todos los sectores, desempleadas, personas autónomas, gentes del comercio y de la hostelería, gracias. Que incluso habéis cerrado y habéis parado la actividad al paso de esta movilización. Entendemos vuestro esfuerzo y así compensará la sociedad campurriana. Mi reconocimiento, por tanto, y también el reconocimiento de comisiones obreras. Y también a todas las personas que desde otros puntos de Cantabria se han desplazado y a Reynosa a hacer más grande esta lucha que hoy coge más fuerza. A pesar del tiempo, muchas personas se han desplazado de otras muchas comarcas de Cantabria. Como así hemos apoyado desde esta en otros momentos. Y por supuesto a los comités de empresa, a las secciones sindicales, que llevan dándonos la voz de alarma desde hace muchísimo tiempo. Y trabajando muchas veces de una forma muy ingrata por el sostenimiento de los puestos de trabajo y de las condiciones de trabajo de todas y cada una de las empresas de Campo, para salvaguardar las propias empresas y para salvaguardar que las familias puedan continuar viviendo en Campo. A Álvaro Ruiz, por supuesto, inmenso trabajo de cara a esta movilización. Trabajábamos sobre la idea de poner el foco de la política regional en la comarca de Campo. Y se precipitó la convocatoria de la movilización con el anuncio de la venta de la mesa y también con el anuncio de la negativa de Sidenor por comprometerse en una fecha cierta para la reafertura del tren de la nación. Y se precipitó porque entendimos que esta pelea, que es sindical por la defensa de los puestos de trabajo y las condiciones laborales en las que sabéis que estamos, ante dos casos, no está aparejada a circunstancias económicas, sino que más bien se vincula a circunstancias estratégicas de las propias compañías. Y es por eso que queríamos poner el foco de la política regional, porque se tiene que implicar nuestro gobierno de Cantabria. Como ya lo están haciendo, se comentaba, otros gobiernos, el gobierno vecino ya está implicado en afianzar estas empresas en sus territorios, tanto Sidenor como Gamesa. Y por eso aquí, alzamos la voz hoy, para que el gobierno de Cantabria asuma su responsabilidad y se ponga a trabajar, porque Gamesa y Sidenor se mantengan en Reynosa. También para garantizar en Reynosa el mantenimiento de la ciudad de Joaquín Mancásten, una empresa que ya deteó a nuestro gobierno como de especial interés para la región, sobre la que parece que ahora no se trabaja lo suficiente. Pero además, es que tiene que ser una prioridad para Cantabria. Y es que se decía antes, Campo hace años generaba esperanza, esperanza y oportunidades para otras tierras. Y yo quiero ir un poco más allá. En la actualidad, se cuentan por cientos, las personas que día a día se desplazan a Reynosa para trabajar en el sector del metal. No solamente damos empleo a Reynosa, se da empleo a otras muchas comarcas y personas de otros territorios. Y son muchas las empresas de Cantabria, más de 100, que tienen actividad y empleo gracias al trabajo que desarrollan las empresas campurrianas. Esto tiene que estar en el centro, del punto de mirada del gobierno de Cantabria. Le tiene que quedar claro. Y también hay que saber que a día de hoy son muchas las empresas que salen de Reynosa. Muchas van a ese foco industrial que está ahora en Amilar de Campo, a Bullón, pero otras muchas tienen que salir de Reynosa. Más de 500, día a día, salen de Reynosa para trabajar en un sector servicios que ya no tiene ocupación para las juntas de Reynosa, que se desplazan a Santander, a Torlavega, a Castro, a Potes. La gente de Reynosa se tiene que marchar de Reynosa para trabajar en un sector servicios que golpeado por el sector industrial, en cascada pierde muchos más puestos de trabajo. Y esto no puede ser tampoco. Exigimos que el gobierno de Cantabria ponga la vista también en este sentido. Y es que no son solo estos puestos. Lo decía, si falla la industria, todo cae en cascada. Se comienza con el consumo, le sigue el cierre de los establecimientos, se pone en riesgo el mantenimiento de los sectores públicos, de sus empleos. Y así es como hemos llegado al punto en el que nos encontramos ahora. Y os pongo el ejemplo de Reynosa. En 25 años se ha perdido el 25% de la población. Somos menos de 3.000 habitantes de los que teníamos hace 25 años. Y tenemos una tasa de envejecimiento que está 5 puntos por encima de la media regional. En Reynosa, 8 puntos. Más acuciante todavía que en el conjunto de Campo. Y es que el 30% de las personas que viven en Reynosa dependen de una pensión. Son personas que superan la edad de jubilación. Hay que poner medidas para combatir esto. Y la tasa de juventud, lo sabe muy bien el director de nuestro instituto, La tasa de juventud es mucho más baja que la de la media de Cantabria. Y en esta misma situación se encuentran todos los territorios donde asola la desindustrialización. Y en Cantabria hace ya mucho tiempo que estamos en caída libre en este sentido. Desde el año 2009 se ha perdido el 9% de todo el empleo industrial de Cantabria. Hemos bajado de suponer el 20% del Producto Interior Bruto de la región que era un referente. Y es que el problema industrial no es un caso al lado del Campo. Es más, en Campo y en Reynosa, por ejemplo, más del 40% del empleo es industrial. Y así queremos que siga siendo. Porque de eso depende nuestra economía. Depende que sostengamos aquí la población. Que nuestra juventud pueda salir a estudiar pero pueda volver a trabajar. Y empezaba a ir oyendo que siento orgullo de lo que se ha construido y de que esta movilización tiene hoy esta plaza. De todo el apoyo, de toda la implicación de todos los sectores. Y lo digo sobre todo porque hace poco más de un año en esta plaza se alzaba la voz también por otras empresas. Y vimos cómo finalmente cerró Forjas de Cantabria. 24 familias perdieron los empleos. Esto no puede volver a pasar en Campo. Campurrianos y campurrianas, contáis con nuestro compromiso y también el gobierno de Cantabria al que le queremos lanzar lanzar un mensaje. Necesitamos la implicación institucional. La vamos a exigir para afianzar los centros industriales, para poner en marcha medidas y recursos los que sean necesarios y que se aprovechen los fondos públicos, que a Campo le lleguen los fondos europeos, que se impliquen institucionalmente para atraer más empresas. Las que tenemos las queremos aquí, pero es que queremos más. Y también vamos a exigir políticas de reactivación de la comarca para el comercio, para la hostelería, como se concretan para otras zonas de Cantabria. Las queremos aquí. Y que se trabaje también con las instituciones municipales. Alcaldes, que hoy estáis aquí, he visto varios, bienvenidos a la lucha. Unidos. Campo necesita un verdadero plan de dinamización turística, sostenible, vinculado al patrimonio cultural y natural. Cantabria y Campo tienen muchos recursos. Y queremos que los recursos de Campo se extiendan a lo largo y ancho del país, como se hacen con los de otras zonas. necesitamos más empleo para que nadie tenga que marcharse o para que no se pueda regresar a Campo para trabajar. Lo necesitamos por quienes hoy estamos en edad de trabajar, pero lo necesitamos para las generaciones venideras. vemos como muchas de las personas que hoy trabajan en nuestro núcleo industrial, que hoy viven en nuestra comarca, sienten preocupación por el devenir del futuro de Campo. ¿Por qué será de sus hijos y sus hijas? Se lo decimos, vamos a pelear porque el futuro esté en Campo. Trabajemos todos en la misma dirección. Luchemos por el empleo, luchemos por el futuro de Campo. Bueno, vamos llegando al final de este día, de esta movilización ciudadana que debe ser un punto de inflexión en nuestra historia para cerrar el acto me han pedido los sindicatos como antes que como vecinos de Reynosa como campuriano deje aquí una última reflexión, unas últimas palabras que podáis hacer las vuestras con vatices con vuestras aportaciones cuando ya nos disolvamos y nos marchemos cada uno para nuestra casa o para nuestros quehaceres cerebre. Me llamo Raúl, tengo 46 años, muchos de los miembros de mi familia han trabajado y trabajan todavía en algunas de las fábricas de esta comarca. En mi caso particular, tanto padre como madre cruzaron el puente muchos años, unos cuantos años. El 11 de marzo de 1989 a la hora de comer más o menos me dijeron mis papás que esa noche tenía que ir a dormir a casa de mi abuela porque ellos la iban a pasar en la fábrica. Tenía apenas 11 años pero no entendí muy bien en ese momento lo que ocurría. Sin embargo, los acontecimientos que vinieron después me abrieron los ojos de niño a una realidad que todos los que estamos aquí conocemos bien. Sabemos que el precio que se pagó fue alto, vida en mala incluida, pero lo que quizá nunca pensamos entonces es que aquella lucha que nos unió como pueblo y como comarca fuera a tener con el paso de los años tan escasa recompensa en forma de compromisos de reindustrialización y de apuesta por un territorio por parte de los distintos gobiernos que han pasado por España y por Cantabria. Y como han pasado de todos los colores, 35 años después está muy claro que esta película no va de bandos o de siglas y haríamos muy bien en entenderlo más allá de nuestras tendencias particulares. Esta película se titula Abandono y en sus títulos de crédito aparecen muchos cargos públicos de ayer y de hoy. Lo malo de la película es que está durando mucho y dejando muchos cadáveres por el camino en forma de desempleo, pérdida de población y pérdida de oportunidades y de ilusión. Lo bueno de esta película es que sus protagonistas que somos todos nosotros podemos cambiar la forma de marcha. El rodaje no ha acabado y de nosotros depende si el final es uno o es otro. Creo que la escena que estamos grabando hoy aquí de esta película debe ser clave. Debe ser proyectada en todas las salas de moqueta institucional para los que allí habitan se encenen de una puta vez que ya está bien de mirar para todo lado. Que los que aquí vivimos no tenemos menos derechos que otros por haber nacido aquí o allá. A nadie se le escapa que estamos viviendo un momento muy compulso a nivel global pero no es menos cierto que otros territorios están campeando mejor el temporal. Esto se conoce como peso, como influencia pero nosotros no podemos ser los paganos de cuitas territoriales y políticas que favorecen a unos territorios en perjuicio de otros. Nosotros también nos merecemos nuestro cupo ¿O es que acaso es menos histórico este territorio? Desde luego que no lo es. Hay profesores de historia aquí para atestiguarlo. Tres mensajes breves para terminar. A las familias traslademos a nuestros hijos que este es el mejor lugar para vivir. No caéramos en esa trampa en la que todos hemos caído alguna vez de esa frase tan lenina de mejor vete fuera de aquí que no hay futuro. A los que quieran quedarse hay que darles ánimos para emprender para buscar un proyecto de vida también. Por ejemplo en el autoempleo para acoger el testigo de esos negocios del sector servicios que por jubilaciones u otras circunstancias están echando o van a echar las persianas. El segundo mensaje para los trabajadores de las grandes fábricas que están atravesando dificultades creo que hoy ha quedado meditariamente claro que la ciudadanía campuriana está con vosotros y con vuestras familias. No hay mejor forma no vais a encontrar mejor forma de agradecerlo que consumiendo aquí que comprando aquí que gastando aquí la ropa el calzado las comidas las cenas en los restaurantes ahora que llega la navidad los alimentos de nuestras tiendas los alimentos de nuestros supermercados cada euro que de forma innecesaria dejamos fuera de aquí es una losa para esta comarca. Mejor un pantalón de 50 aquí que 12,25 ahí y si no lo obtenemos estamos muertos. Y por último a nuestros políticos locales es cierto sabemos que el margen de maniobra de alcaldes y concejales de pequeños municipios es escaso que las grandes decisiones no se toman aquí. Gracias. Gracias.